Llega a San Cristóbal un nuevo concepto en centro comercial. Boulevard Las Lomas. Ven y comparte con nosotros en el Boulevard Las Lomas. Avenida Libertador, 50 metros antes del semáforo. Locales disponibles. Teléfono de contacto 0412-060-4963. Boulevard Las Lomas. Es el mejor. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Uy, qué bueno que podemos nosotros estar en este momento para glorificar al Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? A ver si podemos decir como el salmista. Alabaré al Señor con toda mi vida. Con toda mi alma. Con toda mi alma. Dice la traducción de la liturgia griega y el hebreo es 146. Entonces, ¿cómo dice el salmo 146? ¿Cómo dice Isidro? Alabaré al Señor con toda mi alma. Con toda mi alma. Alabaré al Señor mientras yo viva. ¿Cómo? Alabaré al Señor mientras yo viva. ¿Estás escuchando, mi querido hermano? Cantaré himnos a mi Dios mientras exista. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré. Sígueme, amor. Sí. O sea, que el Señor nos invita a que nuestra vida sea una vida de alabanza a nuestro Dios. Alabaré al Señor con toda mi alma. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré himnos a mi Dios mientras exista. Mientras exista. Cantaré himnos a mi Dios mientras yo exista. Cantaré himnos. Por eso, mi querido hermano y hermana que está escuchando ahí, ¿cómo se llama? Alexis, si me está escuchando en este momento. Si me está escuchando en este momento, Alexis, cantaré himnos. ¿Cómo dice? Alabaré al Señor con toda mi alma. Alabaré al Señor mientras yo viva. Mire, tararé un canto del Señor para que usted esté en esa comunión con el Señor. Señor, esa comunión para que tú no dejes el pensamiento que se vaya para. ¿Dónde es que se va el pensamiento, Isidora Méndez? No, eso es para el barranco. Nos echa. Para el barranco. Sanca. Nos saca justamente. Y después que estemos en el barranco para subir otra vez a lo plano. Un poco difícil, ¿verdad? Un poco, muy difícil. Por eso la invitación del Señor. Alabaré al Señor con toda mi alma. Recordemos la alabanza de la Virgen. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Señor, ¿cómo es que dice? ¿Cómo dicen? Yo no sé si Abraham sabe cómo es que dice la Virgen. ¿Cómo es que dice la Virgen? Alabaré. ¿Cómo es? Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. De adentro hacia afuera. Por eso es que de la abundancia del corazón. Habla la boca. Habla la boca. Tenía que estar esa niña linda, preciosa, llena de Dios, llena de la palabra de Dios para decir después con tanta facilidad y con todo su alma, decir, hágase en mí según tu palabra. Alabaré al Señor con toda mi alma, alabaré al Señor mientras yo viva, cantaré enos a mi Dios mientras yo exista. Esto, mire esta preciosura, mire. Eso. Claro que sí, eres poderoso. Poderoso. Vamos todos. Todos, sí. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador y grandes maravillas se ha hecho en mí. Él es poderoso, 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 poderoso. Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso. Dios. Tienes que empezar, tienes que empezar a tararear los cantos del Señor. Por eso tenemos que estar escuchando cosas que nos ayuden a nosotros a entrar en esa dimensión. Cantos del Señor. Usted ya debe de estar tarareando cantos que le ayuden a usted a entrar en la dimensión del Espíritu. Entonces, ¿en qué onda está el escritor sagrado? ¿Cómo me dices tú, Isida? El escritor sagrado. Porque es el que escritó. Ajá. Entonces, alabaré al Señor. Inspirado por el Espíritu del Señor. Inspirado por el Espíritu Santo, Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva. Mientras yo viva. Cantaré himnos a mi Dios mientras yo exista. No ponga su confianza en hombres importantes. Oiga, atención, atención. No ponga su confianza en hombres importantes, en simples hombres que no pueden salvar. Pero cuando mueren, regresen al polvo. Y ese mismo día termina sus proyectos. Ese mismo día termina sus proyectos. Ahora, mire, mire, mire la clave. A ver, Abraham, ¿usted quiere ser feliz? Isidra, ¿usted quiere ser feliz? Y Ali, ¿usted quiere ser feliz? ¿A quiénes decimos allá? Vamos a ver si Frank me está escuchando en este momento. Feliz quien recibe ayuda del Dios de Jacob. Feliz quien recibe ayuda del Dios de Jacob. A ver si en color nos están escuchando. A ver en el mundo donde nos están viendo. Aleluya. Gloria a Dios por Radio Natividad que se ve en el mundo. Quien pone su esperanza en el Señor su Dios. Quien pone su esperanza en el Señor. ¿Quién es feliz? Quien recibe ayuda del Dios de Jacob. Quien pone su esperanza en el Señor su Dios. Quien pone su esperanza en el Señor su Dios. A ver, Isidra, que vamos a hacer un examen. ¿Con qué sílaba empieza ese versículo del 146, del Salmo 146, la traducción hebrea? Y la traducción griega sería el 145. Entonces, vamos a ver, ¿con qué sílaba comienza la palabra feliz del versículo 5 del Salmo 146? Con fe, 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 fe. Y la fe viene por oír y oír la palabra. Y la fe, ayer también compartíamos algo que me encantó a mí decir, o sea, poder compartir. La fe es la mano que recibe simplemente el regalo de Dios que es la salvación. La fe es la mano que recibe, porque es que sin fe, ¿cómo vamos a nosotros a creer? O sea, la fe es el don de Dios dado por Dios desde el momento en que fuimos bautizados. Ese es un don que está dentro de cada uno de nosotros, pero que solo nosotros tenemos que activar esa fe, alimentar esa fe como es una semilla, ¿verdad? Bien pequeñita, pero que la podemos regar, alimentar, abonar. Y entonces esa fe va a ir cada día más en creciente. O sea, va creciendo esa fe en cada uno de nuestros corazones. Recordemos la gran pregunta del Señor. Cuando venga el Hijo del Hombre, porque es eminente la venida del Señor. Amén. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Encontrará fe en la tierra. Por eso tenemos que decirle, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe, Señor. Yo creo, pero aumenta mi fe. Entonces, por eso necesitamos estar en comunión con el Señor para tener felicidad. Feliz, feliz, feliz. Quien recibe ayuda del Dios de Jacob. Quien pone su esperanza en el Señor, su Dios. ¿Por qué razón? Porque Él hizo el cielo, tierra y mar. Todo lo que hay en ellos, Él siempre mantiene su palabra. Él siempre mantiene su palabra. Hace justicia. Atención, atención, los que me están escuchando. Hace justicia. ¿A quién le hace justicia? ¿A quién le hace justicia? A los oprimidos. A ver, a los oprimidos. Hace justicia. Este versículo tengo que apropiármelo para que yo tenga la confianza y la seguridad de que no es en hombres que voy a poner la confianza, sino voy a poner la confianza en el que hace justicia. ¿A quiénes? A los oprimidos. ¿Quiénes son los oprimidos? Del faraón. ¿Quién es el faraón? Es el amo de este mundo que ha esclavizado a la gente y la tiene sometida al miedo. Ese faraón tenemos que derribarlo. ¿Cómo lo derribo? Con la fe que me da la palabra de Dios. Por eso, con toda la confianza, por lo menos siquiera tarareo esa palabra, ese canto. La palabra del Señor llegó a mi corazón. La palabra del Señor mi vida transformó. ¿Mi vida qué? Mi vida transformó. ¿Por qué no vamos a una pausa musical y ya volvemos? Mejor si así es. Si estás perdiendo la fe en el Señor y ya no das para más. Si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él. Si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer. Ven dame un abrazo, ven ahora conmigo. Pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Ven dame un abrazo, ven ahora conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda. Cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea y parece ser, te da la impresión que vas a encontrar el mundo. Todo lo que hay, todo lo que ves, te parece absurdo. Cuando te han pecado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan. Cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla. El Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, aventuremos juntos. Si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya. Si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para amarlas. Si estás perdiendo tu fe y ya no hay tiempo para Él. Si ya no piensas igual que ayer, y ya no sabes qué hacer. Ven dame un abrazo, ven ahora conmigo. Pues yo soy tu hermano, tú cuentas conmigo. Si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda. Cuando todo va de mal en peor, cuando sube la marea. Y parece ser, te da la impresión que vas a encontrar el mundo. Todo lo que hay, todo lo que ves, te parece absurdo. Cuando te han pecado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan. Cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla. El Señor te llama, no te desanimes, caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, aventuremos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla, aventuremos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrarla.